Tulio Son las vacaciones de Tulio Patana en el Pequeño Tío Ya no puedo más de frío, estas vacaciones en la montaña me están matando Tenemos que comprar leña para la chimenea, tío Tulio Lamentablemente la leñería ya está cerrada, Patana, deberemos esperar hasta mañana Oh no, moriremos de frío No seas exagerado, Pequeño Tim, mi tío Tulio es un adulto responsable y él sabrá qué hacer No, moriremos de frío, no hay nada que quemar en la chimenea, nada ¿Y esto? Un canasto lleno de dinero Suelten ese canasto, esos son mis ahorros Pero estos billetes son lo único que nos queda para quemar ¿Estás ridícula? Esos ahorros son para comprar algo muy importante ¿Qué? Una estufa Lo siento, tío Tulio, pero tendremos que sacrificar unos cuantos billetes Oh, está bien ¡Eh! ¡Quemar! ¡Quemar! Niños salvajes, ustedes no tienen idea de la importancia del ahorro Lo mismo le pasó a los animales del parque Selva Jungla ¿Murieron de frío en sus vacaciones? No, ahorraron y ahorraron y después no sabían qué hacer con tanto ahorro Queridos amigos, nuestro esfuerzo trabajando en este parque ha dado sus primeras y merecidas ganancias Llegó la hora de decidir qué hacemos con ella ¿Una fiesta? ¿Dejar de trabajar? ¿Y a Disneylandia? ¿Cambiar mi piel? ¡Eh! 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 ¿Qué dice el mono araña? Dice que lo más sabio sería ahorrar el dinero para gastarlo cuando realmente lo necesitemos ¡Sí! ¡Ahorrar! 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 Que no se hable más, guardaremos el dinero para asegurar nuestro futuro Disculpen que arruine la fiesta, pero ¿quién lo va a guardar? Tanto dinero es una tentación para cualquiera Sin duda, propongo que lo dejemos aquí y lo cuidemos entre todos No parece una mala idea, así evitamos la desconfianza entre nosotros Cuidar el dinero es muy aburrido Si quieres, ándate, nadie te obliga a estar acá ¿Y como sé que no te vas a robar mi parte? Entonces quédate Ha llegado carta ¡Oh! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchísimo dinero! ¡Muam, muam, muam! ¡Maravilloso dinero! ¿De dónde vas, abandija? ¡Ah, perdón! Es que el dinero me vuelve un poco loco Señor Armadillo, aquí está su carta Está un poco mojada porque la leí bajo la lluvia Descarado ¡Es de mi primo Bodoque! ¡La leeré para entretenernos mientras cuidamos el dinero! Querido primo Armadillo, hoy te voy a hablar del viento ¡Oh! ¡Oh! ¡Mustos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te va Bodoque con la búsqueda de energía? ¡Con este maldito viento! ¡Apenas puedo pensar! ¡Pero Bodoque! ¡La energía que tanto buscas está en tus narices! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Cómo no! ¡Oh! ¡Aún no has podido olvidarla, ¿verdad? ¡Oh, profesor! Su nombre es como una espina que llevo clavada en mi corazón ¡Eugenia! ¡Ay! ¿Y por qué no vas y le dices lo que sientes? ¡Por ningún motivo! La última vez que la vi, solo hice el loco con mi ignorancia Frente a su tema favorito ¡La energía eólica! Basta con que sepas que la energía eólica es la que se obtiene del viento ¡Ja! ¡Ja! Que es el resultado del movimiento de las masas de aire desde áreas de alta presión atmosférica hacia las de baja ¡Préstemelo, profesor! ¡Me toca! ¡Me toca! El viento es un recurso renovable e inagotable y sus primeras aplicaciones fueron la impulsión de embarcaciones y la molienda de granos Solo hacia finales del siglo XIX se comenzó a utilizar para generar energía eléctrica ¿Entendiste? ¡Bodoque! ¡Bodoque! Ya lo decidí, iré a buscar a Eugenia ¡Deseeme suerte! ¡Suerte, Bodoque! Llegar donde Eugenia no era fácil Ella vivía en un lugar muy, pero muy extraño Muy, pero muy lejos ¡Bodoque! ¡Qué gusto verte! ¿Qué haces acá? Oh, he venido a decirte que la energía eólica es la que se obtiene del viento y está relacionada con el movimiento de masas de aire Oh, veo que por fin te interesaste en la entretenida energía eólica Eh, sí, cómo no fascinarme Entonces acompáñame Pese al día soleado, el viento calaba a mis huesos Así que me tuve que abrigar En el parque eólico La Canela usamos la energía del viento para producir electricidad Oh, impresionante Sí, y lo hacemos con estos molinos que hacen girar un rotor que a su vez provoca el giro de un generador que es el que produce la electricidad Supongo que sabes la cantidad de electricidad que producen estos molinos, ¿verdad? Eh, sí, seguro ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Que si saben la cantidad de electricidad que producen estos molinos? Eh, sí, eh, eh, espérame un segundo ¿Aló? Aló profesor, necesito su ayuda Eugenia está preguntando cosas extrañas y no sé qué hacer No estarás pensando que cual cirano de Bergerac moderno te sople por un manos libres todas las respuestas necesarias para sorprender a Amapola En realidad estaba pensando en que tomara un avión y se viniera Pero su idea es mucho mejor La tomo Estos 11 aerogeneradores aportan nada menos que 18 megawatts al sistema interconectado central Esta iniciativa que encabezas es realmente sorprendente Sí, Juan Carlos Además, para que sepas, cada aerogenerador mide 112 metros Oh, son inmensos Si tan solo pudiéramos utilizar mucho más la energía eólica, ¿verdad, Godoque? Eh, eh, profesor, profesor Si tan solo pudiéramos utilizar un poco más la energía eólica Sería genial porque es una energía limpia Y cálmate, idiota Eh, 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 sería genial porque es una energía limpia Y cálmate, idiota ¿Qué? Eh, eh, perdón, me estaba hablando a mí mismo Eh, profesor, por favor dígame algo más para sorprenderla La energía eólica es una energía renovable No contamina Eh, la energía eólica es una energía renovable, no contamina Me ha sorprendido, Godoque Pensé que seguías siendo el mismo ignorante de siempre Pero me equivoqué Me encanta estar contigo ¿Pero qué significa esto? A ver Eso, mi carón De seguro ya tienes lista esa gatita ¿Cómo pudiste engañarme de esta manera? ¡Oh! Eh, Eugenia, puedo explicarlo ¡Eugenia, Eugenia! Todo esto ha sido un absurdo malentendido No, Godoque, esto se acabó No quiero verte ¡Nunca más! Bah Primo, el viento se ha llevado todo a mis ilusiones Pero al menos me ha dejado una sabia lección Sobre un tipo de energía que no contamina Y cuyo valor desconocía Esperando que te encuentres bien Se despide tu primo de siempre Juan Carlos Bodoque Ah, este Bodoque siempre tan... ¡Oh, oh, oh! ¡No lo vuelvas a intentar, Garza Ratera! ¡Solo me estaba arrascando las plumas! Era una técnica para desorientarnos Y agarrar el dinero Por suerte te descubrí ¡Calma, calma! ¡El dinero nos está volviendo paranoicos! ¡Yo quiero ir al baño! Y yo quiero comer Y alguien tiene que trabajar en el parque para ganar más dinero Esto es absurdo, amigos Debemos confiar en alguien para que cuide nuestro dinero Debemos nombrar un tesorero ¿Y quién mejor que yo? Sí pajarraca, soy fuerte, rápido y todos me temen Nadie tocará el dinero si yo lo estoy cuidando ¿O alguien tiene alguna duda de mi honestidad? ¡No! 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 Jaime, aunque varias veces has traicionado nuestra confianza Creo que tienes razón Te espero que no nos decepciones Cuenta con eso, Armadillo Cuenta con eso Me sorprende que Armadillo haya confiado en ti para cuidar nuestras ganancias He cambiado, jabonoso amigo El dinero ya no provoca en mí el menor interés Pero si las cosas que puedes comprar con él Patrañas, quedarse aquí mirando esta montaña de papeles inanimados Es bastante mejor y más fácil que trabajar Cosa que debieras estar haciendo tú en este momento Permiso Y ahora, a descansar ¡Oh! ¡Ey tú! El de la piel manchada ¿Quién, yo? Sí, tú, aquí ¿Quién eres tú? Soy tu amigo Billete Si me tomas a mí y a mis amigos, podrías comprarte lo que quisieras ¡Ay! Debo estar soñando ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a esos alfeñiques del parque? ¡Cállate! ¡Cobarde! 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 ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Es solo un préstamo! ¡Sé buenito! ¡No escucho! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Oh! Veo que mi olfato no falla Sabantija...aléjate de él o me como hasta tu chaqueta No tan rápido Jaime Mira lo que traje para ti ¡Oh! ¡Baratijas! ¡Cómo las amo! Son baratijas que brillan como el oro. A cambio de ese montoncito de dinero, pueden ser todas tuyas. No, ese dinero no es mío. Míralas bien, Jaime. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravillosas son! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Fuera de aquí! Pero me tengo que cuidar el dinero y no lo gastaré, no lo gastaré y no lo gastaré. ¡Lo juro! ¿Qué? ¿Qué he hecho? Un buen negocio. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Jaime! ¡Oh! ¡Te veías tan hermosa cuando eras mía! ¡Y tal inútil en mi mano! ¡Ah! ¡Pero me encantan las baratijas! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Baratijas! ¡Baratijas! ¡Me encantan! ¡Oh! 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 Ya no hace frío. Gracias a los billetes del tío Tulio. ¿Cuántos billetes han quemado, niño? ¡Como cien! ¡Oh! 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 No te deprimas, tío. Mejor cuéntanos qué pasó con Jaime Jaguar después de que se gastó toda la plata del parque. Comprando puras baratijas. Bueno. Jaime pensó que nadie lo iba a pillar. Pero se equivocaba, niños. ¿Cuántos se equivocaban? ¡Cava! Hola, ¿cómo va, pandilla? ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Acaso vieron un Selenita? Uno, deberías estar cuidando nuestro dinero. Dos, espero que todas esas cosas que llevas puestas no las hayas comprado con nuestro dinero. Y tres, eh... bueno, creo que esas dos son suficientes. Uno, tu dinero está dentro de esta cajita. Dos, estas cosas las compré con mi dinero. Y tres, eh... bueno, creo que ya respondí. ¿Todas nuestras ganancias caben en esa pequeña cajita? Por supuesto. Gracias a mi fuerza introduje el dinero dentro de esta pequeña pero espaciosa caja. Y guardé su llave bajo siete llaves. Permiso. ¡Algo me dice que se nos vienen problemas! Oigan ustedes, su parque es una porquería. Sí, es cierto. ¿Y por qué dicen eso? En este folleto prometen que es el parque más limpio del mundo. ¡Y miren cómo estamos! ¡Llenos de polvo! Sí, es cierto. ¿Y de dónde salió tanto polvo? De las hojas de sus árboles. Se nota que no los han limpiado en años. Es cierto, no se preocupen. Las limpiaremos inmediatamente. Eso espero. Vamos, muñeca. ¿Cómo vamos a limpiar todas las hojas del parque? Contratando a los monos lengüeteadores. Ellos son unos verdaderos especialistas en eso. Y les vamos a pagar con el dinero que tiene guardado Jaime. Si es que lo tiene. No seas desconfiado. ¡Anciana Iguana! Jaime se merece una oportunidad. ¿Usted cree? Es lo que diría Ivo la chinchilla. Era el día de las elecciones del presidente de curso. Y los candidatos Ivo y Chanchullo preparaban sus presentaciones. Suerte, Chanchullo. Y que gane el mejor. Gracias. Yo también espero ganar. ¡Silencio! Llegó la hora de los discursos. Si me eligen, presidente, armaré un buen equipo de guerras de barro y un club de nueces para que todos coman bien. ¡Lo prometo! Como dice mi lema, un voto por Ivo es un voto decisivo. ¡Bravo! ¡Votaré por él! Yo sé lo bueno que es el deporte y comer bien. Pero ¿saben qué es aún mejor? ¡Globos y chocolates! ¡Oh! Si votan por mí, tendrán dulces y colores a destajo. Les garantizo vacaciones todo el año. Piscina temperada y pizza cada día del año. ¡Chanchullo! ¡Chanchullo! ¡Votaré por él! Mmm. Interesante propuesta. ¡A votar! ¡Sí! Con fecha de hoy, siendo exactamente este año, leeré los resultados de la votación. Con un solo voto, probablemente el suyo, Ivo pierde. Con el resto de los votos, es elegido presidente de curso, ¡Chanchullo Chinchilla! ¡Chanchullo! ¡Chanchullo! Lo siento, Ivo. El curso me adora. Veamos si te sigue adorando cuando tengas que cumplir tus promesas. ¡Farsante! ¿Cumplir mis qué? Al día siguiente, Ivo se encontró con un ambiente un poco raro. ¿Y tú qué haces en terje de baño? Quiero usar la piscina temperada que prometió el presidente. ¿Dónde están las pizzas? ¡Las pizzas! ¿Y las vacaciones de todo el año? A mí no me miren. Ya perdí la elección. ¡Es verdad! Busquemos a Chanchullo, el presidente de curso. Debe estar en el patio haciendo la piscina con sus propias manos. ¡Viva! ¡Chanchullo! 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 ¡Ivo! ¡Acá abajo! ¿Quién es el presidente de curso? No te burles. Ayúdame a salir de este infierno. Yo voté por ti. ¿En serio? Eh, no. Pero por favor, dime qué hago. Cumple las leceras que prometiste. Paso. Siguiente idea. Solo te quiero reconocer tu farsa. Adiós a mi carrera política. Y esa es la verdad. No miren tanto. Ustedes también tienen la culpa por creerle. Oh, es cierto. Pero nunca más los dejaremos embaucar. Para ello, propongo que Ivo sea el nuevo presidente. Pero yo creo que Chanchullo aprendió la elección. Podríamos darle otra oportunidad. Sí. Para enmendar mi error, les prometo que mañana todas las chinchillas podrán volar. ¡Eh! ¡Chanchullo! 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 ¡Oh! Nunca aprenderán. No meter y no cumplir es una gran barbaridad. Es actuar como un loco sin ninguna seriedad. Mejor es ser prudente y conocer limitaciones. Ser honesto y consecuente en cada una de tus acciones. ¡Oh! Vuelan, pero con alas delta cumplió. Fin. Último tres. ¡Jaime! Vamos a necesitar la caja con nuestros ahorros para pagarle a los monos lengüeteadores. Para que limpien las hojas de los árboles. ¡Oh! 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 ¡La caja! ¡Eh! ¡Sí, la caja! No faltaba más. ¿Para qué quieren la caja? ¡La caja! ¡Oh! Sí, tengan. ¡Jaime! ¡La caja está vacía! ¿Marcilla? ¿Qué? ¡Oh! ¡Auxilio! ¡El dinero desapareció misteriosamente! ¿No me creen? No, Jaime. Y será mejor que nos cuentes una historia convincente. Y así fue como llegaron los marcianos en su nave. Me abdujeron y se llevaron el dinero. ¡Malditos marcianos! ¡Di la verdad, Jaime! ¡Oh! ¡Claro! Y así fue como Tatú me tentó con sus porquerías y gasté nuestro dinero. ¡Hiciste pésimo, Jaime! En castigo deberás limpiar con tu lengua todas las hojas del parque. ¡Ay, mamá! Y ahora podremos ahorrar con confianza gracias a nuestro nuevo sistema. ¡La caja transparente! ¿Y qué pasa si alguien la quiebra? No te preocupes. Es de cristal blindado. ¿Y cómo va esa limpieza de hojas? Todo me queda de un par de millones para terminar. Y así, Jaime estuvo mucho tiempo langueteando hojas para pagar su deuda. ¡Pero qué frío está haciendo de nuevo! Ya echamos a la chimenea todo tu dinero, tío. Ya no queda nada para quemar. ¡Oh, no! ¡Mis ahorros quemados para nada! ¡Ya que igual moriremos! ¡Adiós, Patana! ¡Adiós, señor Triviño! ¡Fue lindo vivir! ¡Oh, comamos nuestra última cena! ¿Qué queda en el refrigerador, Patana? Voy a ver. ¿Quién dejó el refrigerador abierto? Creo que fui yo cuando saqué un yogur. ¡Hay que cerrarlo! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡De pronto se acabó el frío! ¿Lo que significa que...? ¡Todo provenía del refrigerador abierto! ¡Por lo tanto, viviremos! ¡Oh! ¡Vivir, vivir, 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 vivir! Y si yo no hubiera sido tan distraído, no hubiéramos tenido frío todo el día. Y no hubiéramos tenido que quemar el dinero de mi tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero de qué me río? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Calma, tío! ¡Calma, señor Triviño! ¡No llore! ¡Ay, mi dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! Tulio es el rostro más famoso del canal Lee el noticiero y ahora quiere descansar Por eso ha invitado a su sobrina y a un amigo A su cabañita en un bosque escondido No pasará ni un día y presa del aburrimiento Matana y su amigo a Tulio le piden un cuento Tulio resignado va a tener que improvisar Fantásticas historias con la fauna del lugar Son las vacaciones de tu biopatana Y el pequeño ti